Para qué queremos No nos va a reformar Para qué queremos Nuevas leyes Si las que tenemos No las aplicamos Malditos narco gobernantes Que tienen al país Hecho un desmadre Con su corrupción Y su impunidad Desprestigian al país Ya la gente Camina con temor Y ya nadie quiere estar tranquilo Y todo por un puto gobierno capitalista Ya no más Violencia en mi ciudad Ya no más Abuso de autoridad ¿Y quién nos explicará De los cuarenta y tres desaparecidos? Ya la gente Camina con temor Y ya nadie quiere estar tranquilo Y todo por un gobernante Sé que no sabe ni leer un libro Ya no más Ya no más Violencia en mi ciudad Ya no más Abuso de autoridad ¿Y quién nos explicará Y quién nos explicará De los cuarenta y tres desaparecidos Marchas y tres desaparecidos? Marchas y manifestaciones Le gritan Consignas al gobierno Un mejor salario Un mejor salario Al pueblo obrero Un mejor apoyo Al campesino El pueblo unido Jamás será vencido Y todos gritan Y todos gritan Todos somos Ayoxinapa Y todos gritan Todos somos Ayoxinapa Y todos gritan Y todos gritan Y todos gritan Ayoxinapa Y todos gritan